Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más aquí a mi canal de Nostraldea Games. Estamos aquí para... bueno, continuando con el let's play de Assassin's Creed Unity aquí en mi canal. Y estamos en la secuencia número 11, recuerdo número 2, el auge del asesino. La Twitch ha estado al mando demasiado tiempo, acaba con él. Vale, vamos a continuar con las secuencias de vídeo de las secuencias de Assassin's Creed Unity aquí en mi canal. Estamos ya terminando el juego, ya terminando un gran juego, una gran historia, como siempre, Assassin's Creed nunca nos decepciona. La historia es espectacular y el final parece ser vibrante. De momento todo ha sido una trama que viene a través de la muerte del padre de Arno. Y con el tiempo, bueno, pues a través de conocer a Elis y apoderarse un poco de nosotros, el padre de Elis, pues al morir el señor de la sed, pues la verdad es que aquí ha abarcado una historia muy muy importante de gente. Gente que estaba, pues, personas que estaban involucradas en el asesinato de la serie. Hemos ido matando poco a poco, y llevamos unos cuantos ya. O sea, la verdad es que era un buen equipo, el equipo de los templarios. Es un buen conjunto de gente a través de unos por encima de otros, siempre dando... Hemos cambiado la ropa, eh, pues hemos puesto el antifaz este. Vale. Manzanas. Mira en qué lío nos has metido ahora. ¡Callad ahí dentro! ¡Oh, los hermanos aquellos, eh! Así que... A esto ha llegado Francia. Los parásitos exprimen la revolución hasta las últimas. Bueno. Vale. Asesina a la Tuch. Venga, vamos a ver. Venga, luego objetivo asesina a la Tuch. Vale, vamos a empezar por aquí. Vale. Bueno, ya me ha visto uno, tú. Ah, no, no, no. Buena. No, 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 no. Mierda, ya me va a dar, ya me va a dar el de la pistola. Ahora, hombre. Vale, bien. Joder, tío. Esto de las ventanas es un rollo. Le das a L2 y se sube para arriba. Yo no lo entiendo. Vale, a ver. Vale, me ha visto ese del fusil. Vale, de momento tranquilos, eh. Para que se le vaya el rollo a este. Vale. Bueno. Estos son los importantes, eh. Los mierda estos de los que van con el fusil. Que la verdad es que me lo podía haber equipado, eh. ¿Me lo puedo equipar? A ver, un momento. Es que no lo hemos probado todavía, eh. A ver, un momento. Si me pongo... Equipar. A ver. Mira, ya me ha visto. Joder, qué cabrón, tío. ¿Y aquel de enfrente llegaríamos o qué? ¿Dónde está el punto? Aquí. Buah, no llega, tío. A la mierda, Gifle, tío. Ja. Cabrón, tío. No, no le puedo dar, eh. ¿Y si vamos por aquí? A ver. A ver. Poca broma. Desde aquí no creo que me espere, eh. A ver, no llega. Pues sí, vaya mierda. Vale. Pues... Me lo quito. Vale, vale. Nos ponemos la espada otra vez, eh. Venga, vamos. Venga, vamos. Vale. Ese ya veo que no me va a dejar salir de aquí, por lo que estoy viendo. Con lo cual... Casi mejor que saltamos por aquí. Vale. Vale, aquí tenemos uno. Pero me va a ver el del fusil, eh. ¿O no? No me he visto, no me ha visto, mira. Joder, tío, la gente. Qué hija de puta, tío. Mierda, tengo una aquí. Vale, huimos de la zona. Huimos de la zona rápido, porque vienen ya, eh. Joder. Vale, huimos de la zona. Subimos arriba. Sube, 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 sube. Vale, vale, vale. Buena. Cabrones, eh. Salido ya. Vale. 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 No llegamos. Con la pistola. Fuera, 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 fuera. Vale, bien. Vale, de momento tenemos uno ahí arriba. Apartate. Ese es el que me da más miedo, eh. El de la... Uf. Vale, espera, a ver si lo podemos pillar. Aparta. A ver si lo podemos pillar por aquí. Vea. Salimos. Aquí abajo no hay ninguno, ¿no? Vale. Vale. Tiene que haber una manera de acceder. Por aquí. Sin que me vean. A ver. Vale. 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 Saltamos. Buena. Vale. Bueno. Hemos limpiado un poco de momento, eh. Vale, a ver. Vale. Vale, aquí no hay nadie, eh. Bien. Bueno. De momento hemos limpiado un poquito. A ver. Aquí arriba hay un cofre. Míralo. Vale. Lo dejamos ahí. Vale. Ahí tenemos una zona de paso. A ir a buscar el otro que tenemos en la... Ahí tenemos dos. Pero bueno. No creo que me vean, eh. Lo importante es ir a buscar a este. Este es el que me importa. A este. No. Buena. Buena. Es que hay muchos, ¿eh? Es que no veo por dónde llegar, ¿eh? A ver No veo ninguna vía de acceso por ningún lado, ¿eh? Mira, aquí hay... Aquí abajo hay uno Este tiene que haber alguna manera de pillarlo No Así no Joder Vale, hay uno aquí, bien Eh, 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 que me va a ver Aparta, aparta Buena Vale, aquí abajo hay otro A ver, ¿dónde están las escaleras aquí? Vale, hay que bajar por aquí Está ahí Me cago en la puta, me ha visto el cabrón Hijo de puta, tío No me has podido ver Ya hay dos más Vale, esto se ha ido para adentro Vale Vale, que vuelve, que vuelve, que vuelve Vuelve por aquí el cabrón, ¿eh? Buena Bien Vale Vale Ahí siguen habiendo dos Vale, aquí tenemos uno Buena Ejos de puta, tío Porque allá hay los cabrones que viene uno Mierda, tío Ya me va a ver por Aparta Venga Joder Vale ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ha visto? Viene uno, viene uno, viene uno, viene uno Cuidado, 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 cuidado No podemos cubrir todos los ángulos No lo veo Vamos a morir Oh, ¿lo he matado los dos? Ah, no Buena, vale, vale Ya me gustaría saber de dónde me ha visto este Ya me gustaría saberlo, ¿eh? Pero bueno Vale, aquí arriba tenemos otro Ah, no, está ahí al final Vale ¿Qué pasa este? Ah, vamos a curarnos Vale, vale Vale, a ver Déjame subir arriba Por ahí no hay nada, ¿no? Aquí arriba tampoco Vale Vale, bien Vale, tenemos este Allí tenemos dos Si fuéramos por detrás Podríamos pillar a los dos Pero igual me ven, tío A ver Tenemos Aparta, coño No veo ninguno Así Ahí hay un Hay un tirador allí, ¿eh? Vamos a por él Este cabrón Huye, 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 huye Ya me han visto Vale, vale, vale Vamos, 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 vamos El que viene, ¿dónde está? Ah, ¿no viene? No Vale Vale Vale, está abajo Pero por aquí No podemos Acceder Ahora A este sí que no lo podemos cargar, ¿eh? Venga, toma por culo Otro menos Vale, bien Vale, aquí abajo hay cuatro Porque a veces quedan menos, ¿eh? Este de aquí lo podemos pillar fácil A ver, que viene uno por aquí también Vale, viene uno con él Y va a salir y todo, ¿eh? Lo que yo te diga Hostia, qué cabrón Debajo del porche, tú Vale, se va Vale, cuidado, ¿eh? Apartaros Buena Que me ha visto alguien Ah, qué susto Digo, coño Yo que me ha visto alguien No puede ser Vale, ya viene, ya viene Antoine Ven a verlo Antoine, hombre, ven Déjalo pasar La mierda de la vieja, tío No lo va a dejar pasar Venga Antoine Vete con Antoine Buena Buenísima, tío Bien Vale A ver Tenemos Aquí tenemos dos Que Vale Tenemos arriba un tirador Déjame un momento Que me suene Arriba tenemos Un tirador Que vamos a ir a por él Apartaos Te lo vamos a dejar limpio Todo esto, ¿eh? ¿Dónde está el tirador? ¿Dónde está el tirador? Allá arriba Ya lo he visto Venga, tira Sube Vale, bien Vale, el tirador este Míralo dónde está Oh, qué buena, tío Ojo, ojo Ojo, cabrón Qué cabrón Buah, esperaremos a que venga, ¿eh? Hay un truco Hay un truco que Si te cubres Puedes matarlo Pero si no estás cubierto No puedes Es una putada Buah, se me ven las plumillas, ¿eh? ¿Ves? Asesinar Venga A tomar por culo Uno menos Vale He visto que había otro Otro tirador, ¿eh? ¿Dónde está el otro? Ay, no lo veo, tío Y he visto había otro, ¿eh? Bueno, pero a ver De momento Aquí abajo hay uno Míralo Este es el que vamos Este es el que vamos a pillar Ahora ¡Uylo! ¡No! ¡Uylo! Vaya hostión Me he pegado, tío Vale, tenemos que subir aquí Tenemos que entrar aquí Vale, vale Este tiene pinta de entrar aquí, ¿eh? Entra aquí Y viene a la ventana Y viene a la ventana ¡Uf! Cabrón, ¿cómo se mueve el tío? Vale Qué grande Pues hay que buscar No, 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 no Baja Hay que buscar un sitio de cobertura Por aquí, ¿eh? Vale Vale A ver si vuelve a entrar Ya vuelve, ya vuelve, ya vuelve ¡Qué hijo de la gran puta! ¡Uy, qué cabrón, tío! Vale, vale Qué cabrón, tío Vale, abandonamos cobertura Cuidado que viene, ¿eh? Venga, hombre Buenísima Venga, bien Vale Anda, ¿eh? Como después de todo no nos carguemos al... Calla, coño Pesaos Oye, pues no quedan tantos, ¿eh? Quedan dos aquí Y estos casi como hay que dice... Los tendríamos que descartar Porque estos... O sea que ya me iba a quedar un montón, ¿eh? Joder Ahí, vamos a volver otra vez a la casa aquí ya ¿Qué? ¿Salimos o no? Vale Hostia, tío A ver, cuidado, ¿eh? Que no nos venga alguno por aquí de sorpresa Desde aquí con un poco de suerte podremos cazar alguno más A ver No, baja Buena Déjame mirar a ver cómo está esto Vale Vale Es que aquí hay muchos, ¿eh? A ver Este que está solo Ese que está solo ya no está Vale Y allí queda uno solo Pero hostia Para llegar allí va a ser súper chungo, ¿eh? Aquí tenemos dos Un tir... Ay, ¿eso es un tirador? Ah, mira, coño, cabrón Pues... Haz pringad, nene Ahora ya te he visto Ah, no Que está escondido detrás Vale Por eso no lo veía, tío Qué cabrón Está escondido dentro O sea, detrás de esto Uy, pues este hay que darle, ¿eh? A ver Espérate un segundo Es que los tiradores a mí me... Los tengo mucha manía A ver Vamos otra vez por la... Va, vamos Vamos a ver si podemos hacer alguna cosa por aquí Por aquí solo nos queda uno Creo que este debe ser accesible a matarlo, ¿eh? A ver Nos queda uno Nos queda aquel Y aquel creo que lo podemos matar, ¿eh? Allí hay uno A ver, déjame mirar a ver un momento Nos acercamos un poco Uno Y aquel de allí Déjame mirar otra vez Solo hay este Déjame que me lo cargue este Buena Cuidado que no me vea Ok Ok Corre, 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 corre Tira, 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 tira Que venga, que venga, que venga Que venga, que venga, que venga Que venga, que venga Que venga, que venga Buenísima, vale, bien Este cayó en la trampa, perfecto Vale, bien Bueno, tenemos este lado limpio ya O sea, aquí podemos entrar tranquilamente Pero lo que pasa es que Allí hay muchísimos, hay muchos aquí en medio, eh Y esta quizás es la zona menos Menos complicada de entrar A ver, que está más lejos Vaya, a ver Aquí tenemos este Este No, por aquí no podemos hacerlo Bien, eh Y por aquí no os van a ver No, por aquí no A ver si me ve No me verá Eh No me ve el cabrón Ahora, 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 ahora No, no Tienes que mirarme Eh Estoy aquí Ah, no Si lo hago así Mierda, se me larga el cabrón Vale, pues no pasa nada A ver ¿Dónde tengo el tirador? Allí Vale Hostia, se me ha alargado el cabrón Tiene que haberme lo cargado Me cago en diez Ahora Que como me ponga detrás de la madera esa Bah, pero es que están Hostia, si pilláramos al tirador sería cojonudo, eh Está muy lejos, tío Ah ¿Dónde me podría poner para pillarlo? A ver Desde aquí Desde aquí, sí, eh Buenísima Vale, vale Bien, 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 bien De momento, tiradores Queda uno Mierda, que viene este Viene este, viene este Viene este, viene este Viene este Este, si, si Si se acerca lo cazo Estoy aquí Eh Eh Mierda Se me ha escapado Cabrón Es que no me fío del gorda Aquel que está caminando, eh ¿Cuántas balas me quedan? Cuatro A ver Está muy lejos, tío Ah, mira Espera, espera, espera Depende como nos pongamos Toma ya Nene Buenísima Vale Ya viene este Este sí que lo cazamos ahora, eh Que ahora no nos ve nadie Ahora, 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 ahora Ven aquí, ven Ven aquí, que te voy a pegar una cuchillada Venga A tomar por culo Venga, vamos Uf, que se está haciendo largo este capítulo, eh Vale, quedan dos Dos ahí Y me queda un tirador Este es el que me da más miedo, eh A ver, estos dos Los tenemos aquí Ola, cuántos hay aquí, tío La puta Ahora, que te digo una cosa, eh Yo creo que tenemos vía libre por aquí, eh ¿Ves? Saqueamos Yo creo que tenemos vía libre Ahora, que de todas maneras Nos podríamos cargar Alguno Por ejemplo Este Buenísima Vale No pasa nada Tranquilos, tranquilos Solo se ha alterado el de al lado Pues El de al lado se va a llevar otro Venga Venga, vamos Vale, quedan esos dos, eh No me quedan balas, tío Me cago en la puta Vale Asesina a la touch, eh Vale Me quedan dos ahí Hostia Sería cojonudo No Si llegara Pero no va a llegar No llega para ninguno de los dos, eh Vale Vamos a ver por aquí A ver Por aquí en medio No Este sí, eh Que llega Mierda Toma ya Vale Me han visto, me han visto Ahora sí que me han visto, eh Huye, 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 huye ¡Uylo, huylo, huylo! Corre, 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 corre No, no, aquí no Tira, 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 tira Ahora sal bien, eh Vale Vamos, 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 vamos Vamos, buena Entra por ahí No, tío Sube, sube, sube Buena, 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 buena Bien, 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 bien Nos curamos Pues Pues la habrán dejado solo, eh Uy, solo queda una aquí Pues este me lo puedo cargar, eh Mira ¿Dónde está el otro? Buah A por él Buena Vale Si podemos pillar alguna bala Ah, mira, tenemos dos ya, bien Eh, eh Buena Vale, déjame un momento que vaya para allí Porque, a ver, un momento Que no se me haya quedado alguno por aquí, eh No Uf, pues esto está Esto está Esto está Pof Visto para sentencia ya, eh A ver Déjame mirar, a ver Por aquí Vale Vale, no hay nadie Vale, quedan aquellos de allí Pero yo creo que aquellos no me van a ver Oh, mierda Hostia, pues sí que le doy, eh Corre, que vienen Vale, tira, 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 tira Tira, que vienen uno o dos Buena Huimos, huimos por aquí Huimos por aquí Nada, ya está, ya está, ya está Nada, nada, nada Nada No sabe ni dónde estoy El gordo ese Uf Vamos a matarlo ya, ¿o qué? Mierda Ojito que me ve el cabrón, eh Hostia, hay cuatro o cinco aquí, eh Hombre, la verdad es que Jua 42 minutos de capítulo, eh De unido, eh Yo creo que Yo creo que no me ve, eh Pero es que me lo voy a cargar Porque no me fío Pero yo pienso que no me ve, eh Si lo tengo muy cerca Vale, 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 vale No se ha enterado nadie Pues Mierda, viene ahora, viene, ahora, viene, ahora, viene Vale, vale Bueno, vamos a esperar Nada, unos segundos Que lo Que le dé el pésame ¿Qué ha hecho? Se ha tirado a por uno Pues yo creo que ya podríamos ir para arriba, eh Buena, venga En todas las cien Bueno, no tenemos muchos para huir, eh ¿Por qué? Despedido Mesiel Latouche Su informe tenía numerosos errores Señor, comprobé los números tres veces No hay ningún error Desaparecieron diez mil libras de las arcas de su majestad Lo siento, Latouche Adiós Mira Todos los que nos hemos ido cargando, eh Que el padre del entendimiento nos guíe Que desea que haga, Gran Maestre Pondré sus servicios a disponibilidad de nuestro agente en la convención ¿Le Pelletier? No, Le Pelletier es útil, pero no es nuestro único aliado en el gobierno Mesiel Latouche Le presento a Mesiel Maximilien de Robespierre Mesiel He oído que Versalles está repleto de parásitos Vale Venga Jodido completado, asesina a Latouche Y ya directos, eh Desplapa de la zona y hazte anónimo Oye, que hijo de la gran puta No, 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 no Hay que escapar de la zona Tira Vale, bien, 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 bien Hazte anónimo Ya estamos Perfecto, eh Vale, chicos Pues final del capítulo El capítulo más largo, eh Que he hecho Del desplay de Assassin's Creed Unity Secuencia 11 Recuerdo 2 El auge del asesino Recuerdo completado Gracias una vez más Nos vemos en el siguiente capítulo Adiós Adiós